Pero hay que triste soy, ayer te vi llorando, mi pecho está sangrando, porque causante soy. Pero hay que torpe soy, al provocar tu llanto, yo que te quiero tanto, sé llorar y sé llorar. Perdóname amor, perdóname, nunca debes llorar por mi, mi amor no vale la pena, hoy te daré felicidad. Pero hay que torpe soy, al provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, sé llorar y sé llorar. Sonido, boxeo, el perro de la sangre. Perdóname amor, perdóname, nunca debes llorar por mi, mi amor no vale la pena, hoy te daré felicidad. Perdóname amor, perdóname, nunca debes llorar por mi, mi amor no vale la pena, hoy te daré felicidad. Pero hay que torpe soy, al provocar tu llanto. Yo que te quiero tanto, sé llorar y sé llorar. Pero hay que torpe soy, al provocar tu llanto Y aunque te quiero tanto, ella dice llorar Perdóname amor, perdóname, nunca debes llorar por mi Mi amor, no vale la pena, hoy te daré felicidad Pero hay que torpe soy, al provocar tu llanto Y aunque te quiero tanto, ella dice llorar Se yerte y se llorar